En el marco del Día Mundial del Turismo, el gobernador Carlos Joaquín, a través de un mensaje, señaló que Quintana Roo se une a la celebración bajo el lema Turismo para un Crecimiento Inclusivo. Este año cobra especial relevancia por el impacto social y económico que generó la pandemia por el COVID-19. Amigas y amigos, me es grato compartir este mensaje con ustedes con la intención de reconocer el valor social, cultural, político y económico del turismo, así como su contribución a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y, sobre todo, al desarrollo de nuestra entidad. Este año, nuevamente nos sumamos a la celebración del Día Mundial del Turismo bajo el lema Turismo para un Crecimiento Inclusivo, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial del Turismo. Este día cobra especial relevancia considerando el impacto social y económico que, como nunca antes, ha generado la pandemia por COVID-19. Países desarrollados y en proceso de serlo han sido severamente afectados y la peor parte la han sufrido los grupos con importantes índices de marginación y condición de vulnerabilidad. La reactivación del turismo ayuda a impulsar la recuperación y el crecimiento. En Quintana Roo somos testigos de ello, pero es esencial que continuemos sumando a las comunidades locales a hacer partícipes plenos de los beneficios que se generan y que éstos se distribuyan de manera amplia y justa. Quintana Roo, a través del Plan Maestro de Turismo Sustentable 2030, ha dado un paso firme hacia la transición de un nuevo modelo de desarrollo turístico, el cual pone en el centro de la agenda a las personas, procurando un crecimiento inclusivo que permita la reducción de la brecha entre mujeres y hombres, entre población indígena y no indígena, entre zonas urbanas y rurales, y entre el desarrollo económico y social, buscando hacer nuestros destinos más competitivos y sustentables. De la mano de la Secretaría de Turismo del Estado, así como de la destacada participación del sector público, privado, académico y social, les invito a participar activamente en la celebración de este Día Mundial del Turismo en el Caribe Mexicano. Demos al turismo el valor que merece y continuemos contribuyendo a la recuperación de esta actividad en Quintana Roo, porque sólo así, juntos, saldremos adelante. El Día Mundial del Turismo se conmemora anualmente cada 27 de septiembre desde 1970 y está a cargo de la Organización Mundial del Turismo, que tiene la finalidad de sensibilizar a las naciones a través de la cultura, la economía, la política y los valores sociales. Cancún le ha robado el corazón a millones de turistas y mexicanos que han tenido la oportunidad de visitar sus cristalinas aguas. Incluso Quintana Roo es la entidad mexicana favorita de muchas personas. Informó Tony Salmerón para Cancún Channel. ¿Por qué? Quintana Roo? ¡No, tenemos! ¡No, tenemos!